Ya va a empezar, estamos lindos, que suene el pito, que rueda el balón, que va a salir, es a ganar, es a mi Colombia, nuestra selección. Es Colombia tu selección, es Colombia mi selección, es Colombia nuestra selección, es Colombia la selección. Es la de Pequermas, la de Falcao, Arnero, Aguilar, Cuarín, Teofilo, Martínez, Baja, Muriel, Valencia, Yepes y Cuadrao. Es la de Pequermas, aquí va Don Perea, Sánchez, Soto Pabón, Pospina y Chara, el sueño es un país realizado, la de Falcao. Así es, cuando hay un grupo liche, de Jairo Varela, esto sigue. Oe, 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 oe. Sí, sí, es contra cualquiera, pon la hora y donde quieras, sí, 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 estamos listos. Eh, ay, María, mucho equipo, pues. Sí, sí, Brasil nos espera, mira, ve, sí, sí, llegó el momento. Eche, no jodas, que bandona. Sí, sí, es contra cualquiera. Ala, mi chino, qué verdadera, ¿no? Estamos listos, oiga, ay, panita. Brasil nos espera, adelante, España. Colombia, 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 Colombia. Es Colombia, nuestra selección, es Colombia, la selección.